Y ya se te olvidó aquella noche que pasamos los dos Cuando se incensura tu figura en mi habitación Entre velas y rosas, esas cosas no se olvidan Sentiste más de lo que bebías, porque meditas y sabes que te gustó Mejor vente pa' acá Y ahora no recuerdas esa noche, cuando tú conmigo te envolvías Ahora la busco y no me conoce, ay mami yo sé que tú eres mía Y ahora no recuerdas esa noche, cuando tú conmigo te envolvías Ahora la busco y no me conoce, ay mami yo sé que tú eres mía Ahora andas diciendo por ahí que no te acuerdas Cuando lo tenías adentro, adentro de la alacena Cuando rápido echaba texto, buscando un pretexto Pa' que le llegara y le diera sexo Cuando rápido te exceaba, cuando tu gato pelaba Cuando me decían banquito que rico me la si caliente gritaba Mientras tú estabas agachada, yo en la puerta echando aguas Y tú disfrutando de lo que hicimos me acuerdo como te meneabas Y lo sabes que la pasamos bien, lo sabes, como tú no hay otra tremenda nalgota Quiero desnudarte otra vez, así que ven, 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 ven Y ahora no recuerdas esa noche, cuando tú conmigo te envolvías Ahora la busco y no me conoce, ay mami yo sé que tú eres mía Y ahora no recuerdas esa noche, cuando tú conmigo te envolvías Ahora la busco y no me conoce, ay mami yo sé que tú eres mía Tú eres mi gata, tú eres mi baby No digas que no si tú quieres, te me pones ready Yo sé que tú sueñas pensando en todo lo que tú hicimos En todas las fucking palabras cochinas que tú y yo dijimos Así que tú ve mami, yo sé que esto no es fácil Yo sé que estás casada, pero no me dejes así Yo te llevo de party, pa' que muevas tu booty No desconozcas mami, si yo soy el de la movie Cada que te llamo me cuelgas mami No sé por qué tú te pones difícil Sabes que yo soy el que te hace venir No digas que no, vamos a darle repeat Cada que te llamo me cuelgas mami No te pongas así, ponmelo más fácil Sabes que yo soy el que te hace venir No digas que no, vamos a darle repeat Y ahora no recuerdas esa noche, cuando tú conmigo te envolvías Ahora la busco y no me conoce Ay mami, yo sé que tú eres mía Y ahora no recuerdas esa noche, cuando tú conmigo te envolvías Ahora la busco y no me conoce Ay mami, yo sé que tú eres mía Santos M está en la casa, motherfucker Con, con, el Ronnie Music Capitolo Music Ya se la saben El ex en los controles Cum humanidades Cum humanidades Capitolo Music Antes de uno SS